Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la Hora del Transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos listos ya para poder iniciar nuestra compañía habitual a través de los noventa y dos puntos setenta de la FM. Emisión, amigos, que corresponde a hoy, viernes primero de septiembre del dos mil diecisiete. Sean bienvenidos. Esperemos que este inicio de mes de septiembre sea bastante positivo para ustedes, amigos conductores, transportistas, peatones, oyentes de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Nuestro cálido saludo, nuestro reconocimiento a quienes son hinchas, que son fans de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Y así lo percibimos en las vías públicas, en nuestras capacitaciones. Así vemos cada vez que convocamos, no de manera abierta, a través de nuestras diferentes plataformas, a las capacitaciones, a las conferencias, a los seminarios. Hemos tenido una muy buena experiencia con este primer congreso que hicimos en el Cusco respecto a los seguros contra accidentes de tránsito. El día de hoy, la ONG Luz Ámbar presidió por el doctor Luis Quispe Cania una jornada titánica, no de muchas horas de labor. En horas de la mañana se tuvo la participación de la ciudadanía en su conjunto. No había discriminación. Todos podían participar. El día de hoy, a partir de las 4, en el Teatro Municipal, dirigió a funcionarios, autoridades, en tema competente de control y fiscalización. Vale decir, en el Cusco estuvieron presentes la Policía Nacional asignada al control de tránsito. Estuvieron ahí el Escuadrón Fénix. No lo vimos a nuestro amigo, al comandante Daniel Valdivia, jefe de tránsito, pero estuvo también su representante. También participó los inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco, que esperemos luego esta charla. Por lo menos, yo creo, y soy de la idea de una charla, no va a cambiar. Pero esperemos que sirva de reflexión para poder moderar el comportamiento, mejorar esa dinámica que tiene que existir entre el operador y el administrado y el fiscalizador. Que tiene que mejorar esa relación, obviamente, de autoridad y administrado. Para eso, uno de los objetivos, justamente, de iniciar esta conferencia con la participación del doctor Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, era esa. La finalidad de dotarle de sus competencias, dotarle de la información que pueda ser útil a los inspectores, tanto de la Municipalidad, a los efectivos policiales, a los inspectores de la Dirección Regional de Transporte, que el día de hoy estuvieron. Y yo le agradezco al señor Filiberto Peña, jefe de esta oficina, que estuvo presente con todos sus inspectores. Obviamente, no son muchos, no superan ni las cinco personas, son cuatro inspectores de la Dirección Regional de Transporte. Bueno, también damos información, al día de hoy hubo un concurso CAS en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Estuvimos solamente con un saludo con el nuevo titular de esta dirección, que lo estamos esperando a través de este medio para que se pronuncie. Siempre le damos la oportunidad a los nuevos funcionarios, creemos nosotros que deben tener un periodo, obviamente de empaparse del tema, de ver cuáles son los asuntos en los cuales le tienen que poner la atención. Pero esto obviamente no supera dos meses, tres meses, como lo que ocurrió con los demás funcionarios, que son seis, siete, que han pasado lamentablemente en esta alicadía gestión, que no superó la expectativa de toda la población del presidente o del gobernador regional Edwin Licona, inmiscuido en muchos temas, inscrito en las agendas, y con mucha vergüenza de decir, amigos, que nuestras autoridades, esos que deben darnos el ejemplo, esos que deben ser ciudadanos, esos que seguramente como cualquier ciudadano, bien nacido en el Cusco, debería ser, no una máxima aspiración, ser gobernante, ser administrador, gestor público en una ciudad tan importante como es el Cusco, pero el mal precedente de tener, recordemos el ex carcelado Sayán, que ahora tiene un medio de comunicación, y al parecer la gente lo sigue viendo. Recordemos también un poco lo que sucede con el presidente o ex gobernador regional Jorge Acurio, Tito, y esperemos que la misma suerte corra a este actual gobernador con todos los problemas de corrupción que se están ventilando en los últimos días. De eso también se ha abordado, amigos, esta charla de capacitación de la función, del tema de corrupción, ¿qué tanto daño le hace la corrupción al, no solamente al país, no como Estado, sino le hace daño a las futuras generaciones, que son obviamente los que ejercen, no y administran las leyes en materia de transporte y tránsito? Ha sido interesante, yo creo que esto es un buen precedente, la Policía Nacional, los inspectores de transporte del municipio, inspectores incluso de otras provincias, los inspectores de la Dirección Regional de Transporte, que estuvieron presentes. Lamentamos mucho que en estas acciones el Consejo Regional de Inseguridad Vial de la Dirección Regional de Transportes, hasta el momento sean letras muertas. Estamos esperando pacientemente las declaraciones del actual director, el ingeniero civil, José Antonio Bustamante, de que está en proceso de evaluación. Esperemos que esta evaluación no dure mucho, ¿no? No se necesite evaluar tanto, ¿no? Lo que hay que hacer, poner obviamente a pararse los cinturones, como debe ser, tener la correa bien puesta, y una decisión de servicio a nuestro pueblo. ¿No? En ese sentido mío, mi agradecimiento a todos los ciudadanos, a todos los oyentes de la obra del transporte y la seguridad vial, indignado como ustedes, porque en estas agendas, amigos, también aparecieron nombres de periodistas, medios de comunicación, dirigentes, que obviamente, amigos, indigna. Realmente, lo habíamos dicho con antelación, gran responsable de todos estos actos de corrupción, amañados por la prensa, hoy se van ventilando, salen a la luz, y definitivamente, esperemos, amigos oyentes de la obra del transporte y la seguridad vial, nosotros como oyentes, la señal de la radio es gratis. Si a usted no le gusta, nuestro trabajo simplemente cambia de vial. Si a usted no le gusta el trabajo de X, obviamente tiene que cambiar de vial. Y si usted sabe que ese medio de comunicación es corrupto, hay que darle también una lección, hay que cambiar de vial. No, ese es, no una, un comentario muy particular, que deben enseñar los amigos, no también a predicar con el ejemplo. Vamos a irnos a una breve pausa comercial, hoy hemos traído material sobre la seguridad vial, recuerden que hoy, primero de septiembre, se inicia la semana de la seguridad vial, por ende, las instituciones educativas, como lo dijo el día de ayer, nuestro compañero de labor, el licenciado Freddy Adolfo Triveños, daba cuenta que hay un marco normativo que está dentro del sílabus, que está dentro, perdón, de la currícula escolar, que obviamente tiene que ser acatada por todas las instituciones, tanto públicas y privadas, con respecto a la seguridad vial. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno con la hora del transporte y la seguridad vial. Hola, compadre, me quedé sin chamba, cumpita, mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco, escuchen la radio. Por fin en el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo 30 soles diario, sé propietario de tu vehículo en tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet en la prolongación de la Avenida de la Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! ¡Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia! Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, Sayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, Avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato, sale caro. Por eso, no compres a revendedores, no compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros, solo en Autodiza. Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, anuncia nuevas ofertas y promociones, para taxista, y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás, con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, Automotriz del Sur Sar, prolongación Avenida de la Cultura sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilmer News, enderezado de chasis, con mesa de traccionamiento hidráulico. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Alameda Pachacute, A4, urbanización Los Cifreses, LA1. Wilmer News. Prepárate, en la Escuela de Conductores Líderes del Sur, y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero a Mauta, Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur, y del Perú. Se prepara para la vida. Gol, el Grupo Galileo. Con sus academias Galileo y González Prada. Sí, el Grupo Galileo. En el último examen de admisión en la UNSAC. Tintos de julio. Tintos mil diecisiete. Acquilicaron en los grupos A y B. Primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Mangalos. He adjudicado el primer puesto al carril de ingeniería civil. Y diecisiete primeros puestos del Grupo Galileo. Sistema MOH. El camino seguro. A la universidad. Inicio. Primera oportunidad. Veintiuno de agosto. Ordinario. Cuatro de septiembre. Examen de becas. Primera oportunidad. Diecinueve de agosto. Ordinario. Veintiséis de agosto. Cuatro de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la dirección desconcentrada de cultura. Pollos y parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana. Además, parrillas a la carta. Con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías. Urbanización Tupajamaru. Eñe nueve. San Sebastián. Delivery. Al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro. Y al celular nueve ochenta y cuatro veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. www.tepsur.com ¡Atención! El Instituto Público Tupajamaru del Cusco te ofrece su Academia del Ciclo Básico Tecnológico. De preparación preuniversitaria y pre-tecnológica. Inicio este lunes cuatro de septiembre. Te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales con vacantes disponibles. Acceso a una educación superior gratuita por tres años. Informes e inscripciones en el local del Instituto Tupajamaru, Avenida Cusco, Sexto Paradero, San Sebastián. Asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita. No te olvides, el inicio es el cuatro de septiembre. Vamos a la Carreón, ven a la Carreón que te está formando y serás un capo. Ellos se esforzaron, lucharon y lograron. Carreón, UNSAC dos mil diecisiete dos. Primer puesto Medicina Humana, Cati Saigua Palomino. Segundo puesto Cómputo General, Ingeniería Civil, Aurelio Puma Vera. Quinto derecho, Alejandrina Tito Laime. Primero a Psicología, Bariluz, Jorge Guaypayunca. Tercero Economía, Casandra Díaz Mercado. Inicio de ciclo ordinario, veintiocho de agosto. Examen de becas, veintiséis de agosto. De once a una de la tarde, Avenida Huáscar dos veintiocho. Y siempre que Carreón te enseña así, vamos a la Carreón. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Inveje. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Y amigos, se está reportando problemas, sobre todo en el corredor Cusco-Pizac, donde el día de ayer la población cansada de tantos accidentes de tránsito, tanta velocidad que imprimen estos vehículos de transporte que cubren la ruta Cusco-Pizac-Calca, cansados de ver tanta muerte y que las autoridades sean indolentes, que las autoridades estén lejos de alcanzar propuestas y soluciones frente a este problema, la propia población, amigos, ha colocado tremendos rompe-muelles. En este caso serían rompecarros. Porque estos disipadores de velocidad no tienen los criterios técnicos, ni mucho menos una persona especializada los ha instalado, lo cual también genera otro tipo de problema. Así que primeramente, amigos, para poder alertar a los conductores que están viajando hacia Pizac, tengan mucho cuidado, porque pasando Corao, ya se puede apreciar gran cantidad de estos elementos reductores de velocidad sin ningún tipo de señalización. Ayer reportaron ya un accidente de tránsito. Por ejemplo, un conductor de una camioneta rural se dio cuenta que había tremendo rompe-muelles, trató de frenar, derrapó y estuvo a un costado de la vía. Así como esto podría ocurrir, una desgracia con peatones. Así es que, amigos, alerta completa para el corredor Cusco-Pizac con los tremendos rompecarros que han sido instalados. Y de eso vamos a hablar, porque hablando, comentando, amigos, no redundando y con la disculpa del caso, hablando de seguridad vial, había que tocar conductores seguros, hemos hablado el día de ayer, infraestructura segura, que lo vamos a abordar el día de hoy, tiene que ver con este tema, y vehículos seguros, que obviamente lo vamos a abordar el día de mañana, sábado. Y hablando de infraestructura segura, ¿cómo es posible, amigos, que tengamos corredores que se conviertan en verdaderas pistas de la muerte? El caso de la vía de evitamiento, 16 muertos, y no le interesa al gobernador regional en lo absoluto dar solución a este problema. Carretera Cusco-Pizac, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo para poder estar al lado de la población? Y tenemos un claro ejemplo, ¿no?, con el tema de por hoy. Recordarán ustedes, en varios paraeros, hicimos incluso dos o tres reportajes con la intención de que las autoridades se sensibilicen. En ese ánimo, incluso la Municipalidad Provincial del Cusco atendió la sugerencia de la hora del transporte y la seguridad vial, y juntamente, en coordinación con el distrito de por hoy, instalaron unos reductores de velocidad, ¿no?, o tres reductores de velocidad, ¿no?, en esta zona. Que si bien es cierto, no han tenido eficiencia, pero por lo menos sirven de disuasivo para que los conductores no corran, impriman velocidades en zonas urbanas. Lo cual, luego de dos días, ProVías Nacional emitió un documento indicando que iban a hacer las denuncias correspondientes al municipio provincial y al alcalde distrital de por hoy, por haber colocado un elemento en una vía nacional que no era de su jurisdicción. increíblemente, trataron de sacar, ProVías Nacional vino con sus equipos para sacar y la población organizada tuvo que bajar con provisto de palos y piedras y simplemente ProVías se retiró y hasta el momento estos disipadores, reductores de velocidad están instalados con la señalización correspondiente. Al parecer, lo propio está ocurriendo en el corredor Cusco-Pisa, ya que estamos hablando de seguridad vial, ¿de qué seguridad vial podemos comentar si tenemos una vía donde no hay señalización, donde hay frecuentemente atropellos, puertas, instituciones educativas y no hay siquiera un crucero peatonal pintado? Es increíble. Y obviamente, vamos a darle la bienvenida en esta segunda parte de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial a nuestro compañero de labor, el licenciado Frey Adolfo Treveños. Muy buenas noches, Frey. ¿Cómo estás? Richard, ¿cómo estás? Buenas noches y nuevamente aquí en el programa en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial y es cierto, lo hemos comentado hoy día en Canal 23 en TV Sur respecto a este tema donde ante la ausencia de las autoridades, Richard, simplemente vamos a ver que la sociedad civil organizada tiene que tomar las medidas y los correctivos necesarios. Aunque no es legal, ¿no? Aunque no es legal. Estos temas, Richard, no solamente se está dando en el tema en materia de transporte, también se da en materia de seguridad ciudadana. Por ejemplo, muchas de las APBs y las organizaciones se organizan justamente para cuidar este tema de la seguridad ciudadana porque hay ausencia de la autoridad y en ese sentido también. O cuando se le llama a la autoridad simplemente la autoridad dice no tengo gasolina para el patrullero, así es que no tengo, no puedo acudir a tu llamado. Sí, y este tema se ha dado ya en otros países más desarrollados que el nuestro y eso lo comentábamos justo en tu programa de televisión en TV Sur que sale todos los días a partir de las 12 a 1 y hemos comentado que hay muchos países en los cuales la sociedad civil ante la ausencia de la autoridad, por ejemplo, en cruceros donde no estén o ya se haya borrado la demarcación del crucero peatonal, los vecinos del sector se organizan y pintan estos cruceros peatonales. Vamos a encontrar estos temas por ejemplo en Argentina, en Ecuador, lo que se hace por ejemplo dentro de su centro histórico muchas veces y acá es la misma realidad vamos a encontrar que las veredas son angostas, por ejemplo por el centro muy estrechas apenas 30 o 40 centímetros ¿qué han hecho en Ecuador? Han pintado la calzada de color amarillo para hacerle dar cuenta al conductor de que esa vereda es demasiado angosta y muchas veces el peatón que está circulando por esa vereda puede bajar a la calzada y de esta manera se previene al conductor para que tenga un poco de, maneje el tema de la seguridad vial sobre todo en cuidado y beneficio del peatón. Entonces hay que ver que muchas veces la sociedad civil toma acciones claro que hay que ver también que muchas veces no es legal pero sin embargo la sociedad civil puede alcanzar un documento por ejemplo acá en la intersección del paradero Amau en Avenida La Cultura falta una señalización años hermanos no existe la señalización del crucero peatonal vamos a ver que además es un tramo de concentración de accidentes un punto negro como lo conocemos y ninguna autoridad ya sea provincial o distrital toma cartas en el asunto no les interesa entonces llamamos ¿no es cierto? a la sociedad civil de que puedan juntos hacer una chanchita comprar la pintura correspondiente aquí haciéndole propaganda al maestro y habrán que hacer lo que hacen en otros países aunque no es legal Freddy ¿no? bueno no es legal para empezar no debería ser así pero ante la ausencia de la autoridad ¿qué más podría dar? ¿no? en este programa no vamos a incentivar a la ilegalidad de las acciones porque es un programa netamente Freddy formativo de respeto a las normas de tránsito pero hablando de seguridad vial Freddy con mucha coherencia tenemos que decir hay ausencia de la autoridad la autoridad nunca acude a un pedido siempre esperan una fatalidad que haya muertos y muertos y aún así en muchos casos ni reaccionan y algunos lo hacen como el caso por ejemplo Freddy de la muerte de un peatón antes de ingresar a Lima Pampa producido por una unidad de transporte público lo atropelló al día siguiente colocaron estos elementos llamados tachas que no encuentro dentro del manual de señalización de calles y avenidas y mucho menos en la resolución directoral 050 de reductorio de velocidad y resaltos no existe que hay que colocar tachas para reducir velocidad o sea es antitécnico vayamos a decir o sea optan por lo más sencillo por lo más seguramente económico ¿no? pero vulnerando el marco normativo y eso vamos a comentar porque Freddy estamos hablando de seguridad vial ¿no? seguridad vial vías seguras vehículos seguros teatones seguros infraestructura segura y hay que hacer un comentario ¿no? por ejemplo la sociedad civil puede comprar las latitas de pintura y organizarlo con la municipalidad exactamente por ejemplo ese es el mecanismo administrativo ¿por qué por ejemplo los hoteles a las puertas de los hoteles turísticos si te vas por Urubamba si te vas por Pisa si está bien pintadito porque ahí si hay una alianza estratégica entre el sector privado y la municipalidad en este caso la opinión que yo te decía de antes no está dentro del tema ilegal está dentro del tema legal donde la sociedad civil puede organizarse y solicitarle a la autoridad municipal Richard excelente hacer este pintado de los cruceros peatonales la adecuación finalmente Freddy es la obligación de la autoridad ¿no es así? vamos a atender un contacto telefónico mil disculpas Freddy por haber hecho este corte pero obviamente hay que atender a quienes quieren participar a través del 224567 bueno, buenas noches bienvenido buenas noches señor Richard agradeciéndole por el espacio que nos brinda a toda la comunidad y a la justicia lo que usted me acaba de comentar es verdad que es un tema muy muy preocupante de la altura de la para ver a Mauta yo también yo quisiera recordarle discúlpeme a nuestra autoridad entre comillas que vamos a andarle así es así es señor Richard justamente donde está la fuerza para entrar al hospital regional al medio de la cultura para pasar ya sea de bajada o de subida muchos de los peatones surven van con sillas en ruedas en monedas y no hay que conectarse en la ley en la ley en este caso con un pariente en la cual discúlpeme que me que esperar casi 30 minutos para que pueda pasar entonces yo yo explicaría por favor a nuestras autoridades a los genios de de mi de por favor muy bien muchas gracias por esta intervención hoy estamos hablando de seguridad y Freddy nuestros oyentes aportan mucho y esperemos que las autoridades lo tomen con hidalguía si hay esta esta petición del pueblo porque la voz del pueblo tiene que ser escuchada inmediatamente y atendida hicimos un preámbulo con nuestras autoridades para mí por ejemplo sería lo máximo ser una autoridad no aspirar a ser alcalde aspirar a ser presidente regional aspirar a ser presidente de la república pero volteemos atrás estos ciudadanos dan un mal ejemplo están en Kencoro están en las cárceles o están lamentablemente acusados por actos de corrupción estamos en una sociedad de amigos que hay que cambiar y obviamente la población esa población individual tiene que poner su granito de arena para cambiar este sistema vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno el día de hoy amigos hablando de seguridad vial y obviamente abordando el tema que nos preocupa nos han enviado fotografías datos videos de los tremendos rompemuebles que han sido instalados en el corredor Cusco-Pisaj a la altura de Corao desde Corao hasta no recuerdo esta población hay una población ahí donde hace mucho tiempo cayó un huaico ya me olvidé a ver si me hace recordar había una iglesia de Cristo ahí ya me olvidé también bueno lo vamos a recordar tras la pausa comercial hola compadre me quedé sin chamba compita mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer compadrito yo tengo la solución y es un super golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco escucha la radio por fin por fin el auto más económico y mejor equipado listo para prestar el servicio de taxi autorizado con garantía repuestos originales y en oferta con precio de locura desde diez mil novecientos noventa dólares con financiamiento y pago tipo alquiler venta con solo treinta soles diario sé propietario de tu vehículo en tiempo récord consulta en la prolongación de la avenida de la cultura treinta veintiséis cuarto paradero frente a totus del distrito de San Sebastián te esperamos y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia Multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local treinta y seis años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicio además Sayer Multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento avenida Pachacute cuatrocientos entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Reis Multillantas Cusco profesionales a su servicio cien dólares perdidos doscientos dólares perdidos siempre lo barato sale caro por eso no compres revendedores no compres carros usados compra tu auto Kia en Autodiza concesionario oficial de Kia en Cusco ya sabes tu Kia cero kilómetros solo en Autodiza Amigo Transportista el centro de inspecciones técnicas vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxista y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio protege tu vida y la de los demás con el centro de inspecciones técnicas vehiculares automotriz del Sur Sar Prolongación Avenida de la Cultura sin Número a un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo Nuestra misión nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica Wilber News enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico un procedimiento moderno de alta precisión nada comparado con el método tradicional único con cámara de pintura al horno lo que garantiza un acabado libre de impurezas Alameda Pachacute A4 urbanización Los Cifreses LA1 Wilber News prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú en revalidación recategorización el mejor circuito de manejo internacional ubícanos en urbanización constancia A12B detrás del paradero a Mauta Huanchac Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú se prepara para la vida gol gol el grupo Galileo con sus academias Galileo y González Prada sí el grupo Galileo en el último examen de admisión a la UNSAC el 2 de julio el 2017 adjudicaron en los grupos A y B primer puesto en el cómputo general mi nombre es César Antonio Mangalos he adjudicado el primer puesto al carril de ingeniería civil y 17 primeros puestos del grupo Galileo sistema MOH el camino seguro a la universidad inicio primera oportunidad 21 de agosto ordinario 4 de septiembre examen de becas primera oportunidad 19 de agosto ordinario 26 de agosto 4 de la tarde Condominio Huáscar frente a la dirección desconcentrada de cultura Pollos y parrillas Dayana el mejor pollo a la brasa solo lo disfrutas en Pollos y parrillas Dayana además parrillas a la carta con estacionamiento y vigilancia ubícanos en la plaza Micaela Bastías urbanización Tupac Amaru Eñe 9 San Sebastián Delivery al teléfono 59 58 24 y al celular 984 20 71 34 Pollos y parrillas Dayana Consorcio Tepsur únete al mejor equipo operación y mecánica de maquinaria pesada topografía digital seguridad minera Tepsur certificada como la mejor empresa información de técnicos para la minería y construcción informes avenida Huayna Capa número 177 costado de la cooperativa Dile teléfono 24 07 28 www.tepsur.com atención el Instituto Público Tupac Amaru del Cusco te ofrece su academia del ciclo básico tecnológico de preparación preuniversitaria y pre tecnológica inicio este lunes 4 de septiembre te ofrecemos ingreso directo a nuestras 10 carreras profesionales con vacantes disponibles acceso a una educación superior gratuita por 3 años informes e inscripciones en el local del Instituto Tupac Amaru Avenida Cusco Sexto Paradero San Sebastián asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita no te olvides el inicio es el 4 de septiembre vamos a la Carreón ven a la Carreón que te está formando y serás un capo ellos se esforzaron lucharon y lograron Carreón UNSAC 2017-2 primer puesto medicina humana Canti Saigua Palomino segundo puesto cómputo general ingeniería Aurelio Puma Vera quinto derecho Alejandrina Tito Laime primero a psicología Bariluz Jorge Guaypayunca tercero economía Casandra Díaz Mercado inicio de ciclo ordinario veintiocho de agosto examen de becas veintiséis de agosto de once a una de la tarde Avenida Huáscar dos veintiocho y siempre que Carreón te enseña vamos a la Carreón Amigo conductor si tomas bebidas alcohólicas no manejes así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito te lo recuerda la primera Afocat Región Cusco muy bien nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial la participación libre a través del veintiós cuarenta y cinco sesenta y siete nuestras redes sociales funcionando al cien por ciento no estos comentarios amigos sobre el tema de los resaltos al parecer ha causado una respuesta inmediata sobre todo en nuestros cibernautas que hacen las consultas por ejemplo la primera consulta que hace Jason a París me dice lo siguiente que en todo caso que criterios técnicos debe tener un resalto un reductor de velocidad según la norma señores de la hora del transporte y la seguridad vial no le vamos a pasar justamente estos aspectos a nuestro compañero de labor Freddy Adolfo Trileño respuesta inmediata a nuestro amigo Jason Freddy si en este tema hay que indicarles que existe por ejemplo una resolución directoral la 050 del año 2007 Richard y esa ha sido modificada por otra resolución directoral que es la 023 del año 2011 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que establece algunas características específicas de un resalto circular en este tema por ejemplo establece que la altura mínima puede ser de 3 centímetros hasta 8 centímetros de altura y un ancho entre 80 centímetros hasta 3 metros 50 Richard de estos resaltos son reductores de velocidad ancho de 3 metros 50 o sea son de 3 metros 50 como máximo como máximo ¿cuánto mille un automóvil Freddy M1? como máximo 2 metros 80 ¿no? no 4 metros 50 podemos tener claro un automóvil pero esta medida de esta resolución directoral Richard tiene que ser de acuerdo al ancho de vía donde se va a instalar o sea si vamos a tener una avenida apenas de 6 metros no le vamos a poner un resalto de 3 metros 50 en este sentido tiene que hacer la evaluación correspondiente el ingeniero o el arquitecto correspondiente pero se tiene que ceñir a estos parámetros que da esta resolución del año 2011 o sea en todo caso Freddy estos elementos pueden ser usados debidamente si están justificados bajo un estudio técnico definitivamente además la misma norma establece cuáles son estos criterios por ejemplo uno de los primeros criterios vamos a tener como 12 criterios vamos a leer rápidamente dice la instalación de los reductores de velocidad deberá atender a las necesidades reforzar el carácter demandante del cruce peatonal en una vía y en una zona sin control semafórico y policial o sea demandante mejorando la seguridad vial para todos los usuarios o sea demandante o sea se tiene que hacer un conteo ¿no? de cuánto se imagina se desplazan por esta zona además otro de los criterios es por ejemplo que exista una zona vulnerable acá ya se va interrelacionando primero este tema con el anterior por ejemplo zona vulnerable colegio zona vulnerable hospital hospital zona vulnerable estadio un estadio zona vulnerable centros comerciales donde concurra un elevado número de peatones o personas ¿no? entonces en este sentido se tienen que tener estos criterios además también se establece en este en esta resolución directoral del MTC del año 2011 la ocurrencia de un accidente de tránsito anual ¿no? durante los últimos años en el cual haya contribuido al factor de velocidad o sea por ejemplo cuando un peatón Richard dice llama a la radio dice en esta zona corren demasiado hay un tema de exceso de velocidad no hay control semafórico no hay control policial y además ha habido un accidente un fallecido un año el año pasado también el de antaño esto amerita la instalación de un reductor de velocidad hablemos de la vía de evitamiento para poner un claro ejemplo de lo que estamos hablando vía de evitamiento 16 muertos el exceso de velocidad freya en la vía de evitamiento a todas luces he visto camiones hemos registrado con nuestra cámara filmica ¿no? lo tenemos en video tremendos camiones de gran capacidad que superan ampliamente los 120 130 kilómetros por hora en zonas bastante vulnerables que tienen pasos a nivel de peatones entonces acá se requiere ¿no? esta avenida porque es una avenida ¿no? no es una vía ¿no? está calificada como avenida si en este tema por ejemplo hay un criterio importante que dice en el numeral F de esta resolución directoral que dice que la vía esté siendo transitada principalmente como vía de paso o que se prevea accidentes por causa de nuevos proyectos ¿no? nuevos proyectos en este tema estamos viendo que esta vía como proyecto nuevo ya se está perfilando como la vía de la muerte o sea una vía que tiene tramos de accidentalidad altos en solamente ni 9 kilómetros ¿no? que tiene esta vía la vía de habitamiento en este sentido se debería instalar esto pero aquí hay un grave problema Richard vamos a encontrar que esta vía todavía no ha sido entregada ¿a quién? a quien ha cedido las competencias quien es la Municipalidad Provincial de Cusco hablando de seguridad Vial Freddy o sea vamos a esperar hasta que le ceda a las competencias estos irresponsables ¿no? del plan Copesco del gobierno regional del Cusco de que le cedan las competencias levantando seguramente las observaciones al municipio mientras tanto la gente se tiene que seguir muriendo no aquí hay un tema de responsabilidad Richard la persona que ha cedido estas competencias también tiene que estar vigilando además en el convenio que ha firmado establece que la Municipalidad tiene que vigilar tiene que cautelar tiene que cautelar los intereses de los ciudadanos juzgueños en este sentido pareciera que la autoridad también municipal se está quedando atrás porque de hecho que debería haber por lo menos una nota de extrañeza respecto a esta vía hacia el gobierno regional pero lamentablemente como Causachun no come a Causachun Richard estos temas no se van a dar pero ¿quién es el que sufre? la población cusqueña vamos a seguir leyendo y otro ejemplo Freddy para poder reflexionar amigos pueden participar ustedes a través del 224567 porque me dicen en las redes sociales profe hable de la avenida la cultura estos hundimientos efectivamente la avenida la cultura y su prolongación también para hacer los trabajos porque lo hizo el gobierno regional a través del plan copesco fueron serías imagino también las competencias que hasta ahora tampoco no han pasado no sé más de 10 años o sea ¿cuánto hay que esperar para que haya acción inmediata? en realidad como lo estamos percibiendo Freddy al parecer la autoridad municipal provincial el gobierno regional lamentablemente ninguno de estas dos autoridades tienen interés en resolver un problema que nos afecta a todos no solamente al conductor Freddy a los ciudadanos genera peligro estos hundimientos en los paraeros realmente hemos recibido quejas de pasajeros de las unidades de transporte público que han tenido incluso fisuras en la columna como consecuencia de estos hundimientos que parece unos baches parece que uno estuviera en un caballo salvaje entonces vamos viendo que hay la necesidad de conocer no la reglamentación continúa si otro de los criterios es por ejemplo en caso de que se compruebe que las señales de tránsito verticales horizontales se hayan implementado y no logren cumplir la función de reducir la velocidad y bajar los índices de accidentalidad esto significa Richard que no solamente es importante el tema de la señalización muchas veces el conductor simplemente no hace caso porque no hay fiscalización tampoco hay semáforos no hay fiscalización de la policía y es por eso que también se instalan estos reductores de velocidad y finalmente por ejemplo se podrán instalar resaltos circulares en serie previa evaluación de la autoridad competente eso significa si por ejemplo tenemos un tramo un tramo Richard de 500 metros o un kilómetro donde hay altos índices de accidentalidad se podrían colocar de acuerdo a ciertas distancias en serie estos resaltos y esto me hace recordar Richard a la experiencia del distrito de la ciudad capital de Chorrillos donde hace unos 8 años en la avenida principal se instaló estos reductores de velocidad porque había muchos accidentes lográndose bajar este índice de accidentes en el distrito de Chorrillos entonces en estos temas Richard también tenemos que tener mucha mesura al comentar porque sobre todo también muchas veces la población va a querer un rompemueli al lado de su casa así es no para esto hay criterios técnicos pero es importante mencionar un tema que toda población toda APB toda asociación tiene el derecho de solicitar estos reductores de velocidad indicando dos temas principales el alto tránsito la excesiva velocidad y los accidentes y lamentablemente los fallecidos de las personas hay que dirigir hay que presentar el documento a la gerencia de tránsito correspondiente en este caso si es la municipalidad provincial si es una municipalidad distrital de tal manera que hay que hacerle seguimiento también mucho va por el tema de la responsabilidad por ejemplo un presidente de una APB tiene que hacer el seguimiento si realmente se está atendiendo su pedido en este caso siempre nosotros desde la hora del transporte y la seguridad vial hemos dicho un ciudadano responsable es un ciudadano educado es un ciudadano que va a defender los derechos de él y de los suyos en ese sentido existe el marco normativo correspondiente para exigir a las autoridades y de antes cuando te comentaba que muchas en otros países por ejemplo asumen el tema de pintar los cruceros peatonales es porque muchas veces la autoridad municipal es ausente y en este sentido si la sociedad civil está organizada y tiene el tiempo necesario para denunciar a estas autoridades por omisión de funciones porque no están cumpliendo recientemente su trabajo a cabalidad porque fueron elegidos háganlo en este sentido nosotros desde este medio y desde el Instituto de Transporte y Seguridad Vial también estamos aquí listos para poder asesorarlos en este tema porque un pueblo que conoce sus derechos un pueblo educado va a ser un pueblo más seguro muy bien vamos a una breve pausa comercial y estamos al retorno con la hora del transporte y la Seguridad Vial hola compadre me quedé sin chamba compita mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer compadrito yo tengo la solución y es un super golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco escucha la radio por fin en el Cusco el auto más económico y mejor equipado listo para prestar el servicio de taxi autorizado con garantía repuestos originales y en oferta con precio de locura desde diez mil novecientos noventa dólares con financiamiento y pago tipo alquiler venta con solo treinta soles diario sé propietario de tu vehículo en tiempo récord consulta tu CI de Chevrolet en la prolongación de la avenida de la cultura treinta veintiséis cuarto paradero frente a Totus del distrito de San Sebastián te esperamos y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia Multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local treinta y seis años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicio además Sayer Multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento avenida Pachacute cuatrocientos entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rays Multillantas Cusco profesionales a su servicio cien dólares perdidos doscientos dólares perdidos siempre lo barato sale caro por eso no compres a revendedores no compres carros usados compra tu auto Kia en Autodiza concesionario oficial de Kia en Cusco ya sabes tu Kia cero kilómetros solo en Autodiza Amigo Transportista el centro de inspecciones técnicas vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio protege tu vida y la de los demás con el centro de inspecciones técnicas vehiculares automotriz del Sur Sar prolongación avenida de la cultura sin número a un costado del centro comercial mega de San Jerónimo nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica Wilmer News enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico un procedimiento moderno de alta precisión nada comparado con el método tradicional único con cámara de pintura al horno lo que garantiza un acabado libre de impurezas Alameda Pachacutec A4 urbanización Los Cipreses LA1 Wilmer News prepárate en la escuela de conductores líderes del Sur y del Perú en revalidación recategorización el mejor circuito de manejo internacional ubícanos en urbanización constancia A12B detrás del paradero a Mauta Huanchac escuela de conductores líderes del Sur y del Perú te prepara para la vida gol gol el Grupo Galileo con sus academias Galileo y González Prada sí el Grupo Galileo en el último examen de admisión en la UNSAC 22 de julio en 2017 adjudicaron en los grupos A y B primer puesto en el cómputo general mi nombre es César Antonio Mangares he adjudicado el primer puesto al carril de ingeniería civil y 17 primeros puestos del Grupo Galileo sistema MOH el camino seguro a la universidad inicio primera oportunidad 21 de agosto ordinario 4 de septiembre examen de becas primera oportunidad 19 de agosto ordinario 26 de agosto 4 de la tarde condominio Huáscar frente a la dirección desconcentrada de cultura pollos y parrillas Dayana el mejor pollo a la brasa solo lo disfrutas en pollos y parrillas Dayana además parrillas a la carta con estacionamiento y vigilancia ubícanos en la plaza Micaela Bastías urbanización Tupac Amaru Eñe 9 San Sebastián Deliguerí al teléfono 595824 y al celular 984 2071 34 pollos y parrillas Dayana Consorcio Tepsur únete al mejor equipo operación y mecánica de maquinaria pesada topografía digital seguridad minera Tepsur certificada como la mejor empresa información de técnicos para la minería y construcción informes avenida Huayna Capa número 177 costado de la cooperativa dile teléfono 240728 www.tepsur.com atención el instituto público Tupac Amaru del Cusco te ofrece su academia del ciclo básico tecnológico de preparación preuniversitaria y pre tecnológica inicio este lunes cuatro de septiembre te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales con vacantes disponibles acceso a una educación superior gratuita por tres años informes e inscripciones en el local del instituto Tupac Amaru Avenida Cusco Sexto Paradero San Sebastián asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita no te olvides el inicio es el cuatro de septiembre ellos se esforzaron lucharon y lograron Carreón UNSAC dos mil diecisiete dos primer puesto medicina humana Cati Saigua Palomino segundo puesto cómputo general ingeniería ZRI Aurelio Puma Vera quinto derecho Alejandrina Tito Laime primero a psicología Mariluz Jorge Guaypayunca tercero economía Casandra Díaz Mercado inicio de ciclo ordinario veintiocho de agosto examen de becas veintiséis de agosto de once a una de la tarde Avenida Huáscar dos veintiocho y siempre que Carreón te enseña así vamos a la Carreón Amigo conductor si tomas bebidas alcohólicas no manejes así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito Inveje te lo recuerda la primera Afocat Región Cusco muy bien amigos tenemos un aviso de servicio a la comunidad y esto nos hace seguir creyendo y tratar de dignificar la labor tan importante que prestan nuestros amigos conductores acaba de acercarse un taxista a Radio Salcantay aquí a la calle Retiro ciento noventa y seis no traen unos documentos me dijo señor Treveños en mi carro se han olvidado este portadocumentos así es que se lo dejo señor haga el llamado y que se lo entreguen porque son documentos personales efectivamente no amigos no alguien dejó olvidado en un taxi un portafolio color celeste en el interior hay documentos hay periódicos que corresponden el DNI del señor Santos Jesús Aparicio Condori acá tenemos sus DNIs no hay registros de la SUNAR no también hay a ver que es esto mi amigo también hay bueno documentos notariados no existen también partida de nacimiento partida de defunción no todos corresponden al señor Santos Jesús Aparicio Condori por favor le pedimos incluso hay una dirección también no en los recibos parece que es de la urbanización la rampa vamos a tratar pasen la voz no en el DNI de este señor figura efectivamente no estos documentos pertenecen al señor Santos Jesús Aparicio Condori no en la dirección esa avenida perdón APB Larapa Grande H2 guión 8C no San Jerónimo no no tenemos algún número telefónico pero pásenle la voz por favor que estos documentos están para que lo pueda recoger en la calle Retiro 296 estudios de Radio Salcantay muy bien vamos a continuar Freddy creo que ha sido interesante abordar estos temas de las avenidas en las vías nos hemos dedicado hoy día empezando la semana de la seguridad vial a hablar de este factor de este elemento que son vías seguras tener vías seguras en la ciudad sería obviamente lo más óptimo lo más apropiado y también al tener vías seguras habría que socializar el uso correcto de estas vías porque si tenemos vías seguras colocamos un puente peatonal y nadie lo usa Freddy las personas son reacias a poder tener modificaciones cambios no vamos por lo fácil ponemos una rampa como el caso de la Universidad Nacional de San Antonio de Valle del Cusco pero continúan incluso viendo estudiantes que pasan por encima saltan y obviamente esto provoca un nivel de incultura ayer lo dijiste bien claro el nivel cultural de un país se ve por su tránsito por su transporte por su grado de accidentalidad vial ¿qué hacer con estos aspectos? Sí, en estos temas Richard está de moda a nivel mundial el tema de la movilidad sostenible estamos pensando que todavía tenemos que hablar de los temas de accesibilidad sobre todo para los peatones para las personas para los niños para los ancianos pero a la vez también se tiene que hacer un trabajo fuerte en el tema de sensibilización y educar a estos nuestros amigos los peatones para que hagan el uso adecuado por ejemplo de estos puentes a desnivel entonces en estos casos Richard hay dos factores en los cuales se tienen que trabajar en la adecuación de la infraestructura vial en las ciudades y sobre todo en nuestra ciudad y de manera paralela también se tiene que trabajar en el tema educativo en el tema de sensibilización de lo beneficioso que es hacer el uso adecuado de la infraestructura y de esta manera estamos evitando que podamos sufrir un accidente de tránsito en las vías pero también hay otro tema Richard que se tiene que trabajar bastante es el tema de darle la seguridad correspondiente en las intersecciones semaforizadas en estos últimos tiempos hemos notado por ejemplo que las intersecciones semaforizadas Richard se han vuelto verdaderas trampas para los peatones porque muchas veces cuando un peatón está pasando en verde para él y para el conductor está en rojo simplemente hay otros conductores que pasan la vía o pasan el crucero olvidándose de que el semáforo está en color rojo entonces hay temas donde también falta poner el principio de autoridad el tema de fiscalización y sobre todo el tema de fiscalización electrónica en este sentido ya es hora de que la ciudad del Cusco se ponga a la par de las grandes ciudades del mundo donde exista un tema de fiscalización electrónica a través de los dispositivos tecnológicos estamos hablando mediante el tema de las cámaras entonces de tal manera que ya se instale por ejemplo un verdadero sistema de administración tributaria un SAT en el Cusco de tal manera que se pueda de esta manera sensibilizar a estos malos conductores que tienen hongos en los pies que les gusta acelerar en demasía los vehículos algunos creo que tienen hongos también en las manos que les gusta tocar excesivamente el clavson a pesar que existe una ordenanza del año 2011 que prohíbe estos temas Richard en materia de contaminación acústica además también hay mucho trabajo que hacer en el tema de sensibilización y capacitación a las autoridades Richard en este tema yo creo que al próximo año ya se vienen las elecciones hay que estar trabajando en este tema sobre todo para los futuros alcaldes para los futuros regidores que se sensibilicen un poquito más respecto al tema de lo que es seguridad vial al tema de educación vial y no por qué no olvidar también el enfoque de ciudades sostenibles hablando de seguridad ciudadana y el tema de medio ambiente son tres ejes importantes que toda ciudad sostenible tiene que estar enfocada el tema de seguridad vial el tema de seguridad ciudadana y el tema de medio ambiente en este sentido Richard hacemos la invitación también a las personas que quieran participar a través del hilo telefónico sobre todo para ver qué soluciones podemos buscar en materia de transporte en la ciudad muy bien Freddy hemos llegado a la parte final solo nos toca agradecer la masiva participación de este seminario de seguridad vial organizado por nuestra institución en coordinación con la ONG Luz Ámbar a quien obviamente en su representación del doctor Luis Pecandia por tener esa atención a la ciudad del Cusco se ha llevado a cabo el día de hoy en dos jornadas bastante especiales nuestra participación sincera nos han acudido los participantes me dicen señor Triveños qué buena organización hay que continuar con esto porque a la policía y a los inspectores se les ha dado información que esperemos lo puedan plasmar no en su labor no como autoridades hay que predicar con el ejemplo no acaban de hacernos una denuncia pública de la avenida Garcilaso no el frontis del grifo repuesto Lima al parecer se está colocando digamos pues este ingreso está siendo intervenido por la autoridad de esto vamos a abordar el día mañana o el lunes Freddy esto sería lamentable porque hay que tener en cuenta que los giros en las avenidas es importante y sobre todo en esta altura de este grifo es importante porque desfogue porque si ocurriera algún siniestro ahí por donde saldrían los vehículos esto me hace recordar a lo que hizo la gerencia de tránsito de la municipalidad frente al hospital regional donde también cerró un ingreso en giro y esto es lamentable o sea mejor entonces hagamos en la ciudad que sean vías exclusivas para vehículos y punto entonces de que movilidad sostenible estamos hablando donde tienen que convivir vehículos y peatones a la vez eso es movilidad sostenible yo por ejemplo no estoy de acuerdo en la avenida Arocultura se debe cerrar por ser una vía de articulación pero en vías como la avenida Arcilaso y otra Freddy obviamente por eso están los criterios técnicos que ayudan a poder evaluar las consideraciones y tener pues digamos un apunte correcto muchas gracias Freddy un abrazo para ti muchas gracias a Saúl en controles tu amigo Richard Tireños se despide hasta el día de mañana un abrazo para ustedes buenas noches